de la jugación ya era una lucecita, parece que salió del manicomio pero es que con el cono andaba bien aguitada y bien incómoda se le nota así que opté por hacerle esa fajita mi cámara se ve bien feo si ya, no jala muy bien este celular acá abajo están el frijolito y Vitor jugando a ver quién es más macho machín ¿qué Benji? ¿se te fue el juego? ¿qué pasó Benji? ¿la serpiente Benji? atrápala ¿dónde está la serpiente Benji? es raro ver jugar a Benji pero si fue adelante es una serpiente ya de nada Benji, mátala atrápala ¿qué? ¿no? esta, esta serpiente bien Benji no se lo quite Chuy Chuy, ¿por qué eres así? a ver, ¿qué más te puedo dar Benji? está en el humano Benji el humano, es que nadie te lo quitará muy bien muy bien es la hora de la jugación ay, el Chicolín se sentó arriba este es de Benji de bárbaro que bárbaro muy bien Benji, ya lo tienes muérdelo muérdelo Benji muérdelo me encanta Chicolín me encanta Chicolín cada eso siento que lo desestresa hacer esos ejercicios qué bonito el humano es el humano Benji Chicolín Chicolín, ¿tienes la serpiente? mira, muy bien Chuy está en Chicolín la serpiente Chicolín muy bien hola lunecita ¿tú cuándo vas a jugar? no sé ahorita no me siento bien como para jugar ay, qué bonita tú qué, qué dices qué estás diciendo qué estás diciendo linda qué estás diciendo linda qué dices qué dices te voy a morder ay oye, oye es que se lastimó las orejitas con tu boca te enojes no se enoje no se enoje ven así al ver estás encima de ella por eso se enoja por encima bien Benji tu mano bien Benji bien hecho qué bonito verlo entenderlo jugar, ¿verdad? y Cham perdón, Cham yo lo pisé Cham todo el día ha tenido la puerta abierta pero no quiere pasar porque la manada ya lo recibió ahorita no sé si ya les puse el video o no de esto pero yo se los pongo antes que él y la primera vez que pasó la manada le hizo bolita Chicolín es el primero en pasarse es el que menos debe de pasarse para allá porque es el más cachorro pero pues está bien sociable Chicolín quiere conocer quiero ver qué está pasando ahí yo me acuerdo que este lugar estuve yo oye, oye Chicolín no robes ni tiene nada mete Chicolín hola hola cham cham yo lo puedo dejar la puerta abierta cham no se mete es que poco a poco la manada ya le dijo cálmate poco a poco mételos la manada así es yo como quiera necesito introducirlo yo para que la manada lo hacerte pero ahora le empezó a tirar así como que mordidillas le hicieron bolita a la manada esto nunca lo habían visto ustedes yo sí es que Chuy es un hermoso perro tiene carácter para jugar con todos andan y juegan conmigo en el grupo caminando bien picudillo yo soy más macho pum 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 bien Benji se te acabó el juego es que Chuy así es y luego va con alguien más y luego contigo tenlo en el mano tenlo en el mano Benji ten Drux mira a Drux le gusta mucho así sale uy 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 bien bien Drux guárdelo qué bonito que sea la hora de juego y así se la pasa no crean que dura nada más cinco minutos son muchas muchas horas del día las que se la pasan jugando ahí está el alber ahí está la lucecita no es de pipí lucecita lucecita ha hecho mucha pipí por todos lados los demás están calmados tranquilos Sandy estás despierta Sandy eres un amor de perrito mi oncilla qué bonito de verdad ahí están todos muy bien ahí les dejo un video muy feliz qué están haciendo qué están viendo ay chico lindo estás conviviendo con el chamo chamo hola chamo vente ven ven veneno champion ven no no chocolín no hace nada chocolín es amigo no te preocupes le pela los 10 días es que no quiero que se me acerque ese viejo está muy grandote chocolín dale espacio chocolín poco a poco chocolín es un bueno es un buenote para para dar la bienvenida a los demás yo pensé que cuando creciera se le iba a quitar eso de de ser así todo sociable pero no está bien está siendo bien sociable está enseñando buen amor corporal no le robes un juguete es el único que tiene chocolín tú tienes muchos acá chocolín no tiene nada de chocolín ya ahora se llama checo chocolín vente está el cham ven chocolito ven no pasa nada no te hacen nada ven ven no hacen nada no tengas miedo no es porque están aquí es como lo ven ya saldrás a jugar con todos ya saldrás suscríbete